¿Cómo ves lo que está sucediendo desde aquella marcha que supuestamente era de unidad del movimiento al socialismo, pero que parecería que en vez de unirlos los ha alejado más? Buen día César Alberto. Yo creo que hay que primero separar las cuestiones que son del país y las cuestiones que son del partido. Las cuestiones que son del país, es decir, el conflicto de Tarija, de los cocaleros, etc., el MAS va a buscar invisibilizarlos y siempre hacer cortina de humo, ¿no? Que esos conflictos parezcan que son pequeños, que son poco interesantes para el establishment político boliviano en general y por otro lado se va a encargar de tirar todas las luces hacia el movimiento al socialismo y ahí es donde nosotros descubrimos todos estos problemas internos, ¿no? Ahora, el MAS está en una competencia que va a ir hasta 2025 y es una competencia por el candidato presidencial y el que va a tomar las riendas del partido. Hoy por hoy tenemos dos líderes, ¿no? Tenemos el presidente de la República, Luis Arce Catacora, y tenemos al líder histórico y que es también el jefe del partido, Evo Morales. Ahora, ellos dos se van a disputar hasta el 2025, como le menciono, ese espacio para el candidato presidencial. Lo que yo me pregunto también es si, por ejemplo, el presidente va a llegar en algún momento a poder ganarle espacio a Evo Morales o si Evo Morales con esta política de desgaste va a poder consolidarse como el jefe del partido e ir a una candidatura en el año 2025. Pero creo que lo importante aquí es ver que este movimiento al socialismo, con todas las luces en el partido, es una estrategia también. ¿Por qué no puede interpretarse como una cortina de humo para silenciar o minimizar, en todo caso, los problemas que tiene el país? Porque la gente habla del movimiento al socialismo como tal, y los medios incluso, y nos olvidamos de lo que está pasando en el país. Esa yo creo que es la estrategia de comunicación política que está utilizando el movimiento al socialismo. Ahora, en este sentido, el fin de semana Evo Morales volvió a presentarse ante su gente, porque también hay que decirlo, hay todavía mucha gente que lo sigue a él y no a Luis Arce Catacora, y él obviamente va a esos lugares donde tiene más apoyo. Y reveló ciertas cosas que llaman la atención. El hecho de que él le había comunicado, le había advertido, dice él, al presidente que hay corrupción en la ABC, ¿no es un tiro al pie de Evo Morales? Digo yo, porque si él sabía, si él conocía los actos de corrupción que existían y que últimamente se han revelado, ¿no debió decirlo, no debió denunciarlo? Evo Morales siempre se tira tiros al pie, pero lo hace de forma muy hábil. No lo hace cuando sabe que a él le va a afectar. Ahora el partido de gobierno está gobernado por Luis Arce Catacora. Él no tiene nada que ver en la administración pública, y eso es lo que él hace notar con su mensaje. Y de hecho, él quiere marcar una diferencia entre su gobierno y el gobierno de Luis Arce. Él quiere mostrar que el más, digamos, verdadero, el más saludable, interna y externamente, quiero decir, en la gestión, era el más de Evo Morales, a diferencia del más de Luis Arce Catacora, que se ha visto corrompido por mucha gente que ha entrado, incluso lo que llama infiltrados de la derecha, ¿no? Entonces, yo creo que él está buscando en todo momento, y con todas sus apariciones, el contraste entre su gestión, entre su persona y la de Luis Arce Catacora. Y eso lo va a intentar con tiros al pie y sin tiros al pie. Esa es su estrategia. Es más que todo desgaste. Además que él tiene, bueno, su delirio, ¿no? Siempre él se ha visto en toda su gestión, y desde que hace política, él cree que está blindado de la corrupción, está blindado de un montón de escándalos. A él no le interesa. Se puede decir lo que sea de Evo Morales, y él sigue teniendo, digamos, una virtud política en sus bases. Lo vimos con el caso Zapata, que claro, le restó un gran porcentaje, por ejemplo, en la votación en el referéndum del 21-F, pero no es realmente algo que merme completamente la posición de Evo Morales en este país. Entonces, es la sabienda de esta situación que él tiene, porque, bueno, digamos, Evo Morales tiene una política identitaria por detrás, ¿no? Es el primer presidente indígena de Bolivia, es un sindicalista cocalero. Entonces, esa es su base. No está preocupada si Evo era corrupto o es corrupto, no. Él lo que tiene que hacer es contraste con un ejército como pueda, y eso va a fidelizar a sus bases. Ahora, el hecho de decir que el presidente del ABC y el ministro de Gobierno le pidieron reuniones, no sé, me parece que trata de demostrar que en realidad él sigue siendo el líder. Sí, por supuesto. Ese es otro, digamos, otra arista de la política de desgaste de Evo Morales. Él quiere mostrar que es el líder, pero al mismo tiempo achacar todos los problemas de la gestión al viajarse. Es decir, él es responsable cuando le conviene y cuando no le conviene no es el responsable de la gestión. Y lo va a hacer, lo va a seguir haciendo. Ahora, a mí me parece muy interesante este concepto del que hablábamos. Le he hecho la culpa y soy irresponsable, pero cuando no se trata de mi gestión. Ahora, la reunión con el presidente del ABC y con el ministro, yo creo que es más una jugada política para mostrar, voy a poner orden en la casa. A falta de Luis Arce, que no toma medidas ante la corrupción, yo, Evo Morales, voy a mostrarle cómo se hace el trabajo presidencial. Entonces, hay un delirio de poder ahí detrás y, por supuesto, una estrategia muy hábil de Evo Morales. Ahora, en relación a esto, hablábamos al principio de todos estos frentes de conflicto que se están abriendo. El miércoles habrá paro en Tarija, la anterior semana hubo paro en el Chaco, hace dos semanas pararon en el Beni, se viene un cabildo en Santa Cruz por el censo. Pero parecería que todos estos escenarios no preocupan al gobierno, tienen un discurso para enfrentarlo. Pero me parece que a lo que más le temen es lo que está pasando dentro del MAS. No sé si es a lo que más le temen, pero es a lo que le quieren dar luces. Porque, como decía anteriormente, yo creo que tienen, no voy a hablar de temor, pero sí de preocupación. Están muy preocupados con todo lo que pasa en el país. Al fin y al cabo, ellos son quienes gestionan este país y tienen que estar preocupados. Pero, ellos están en esa política, o por lo menos en su comunicación política, en la invisibilización de estos problemas. Porque no les conviene que salga a la luz, que su gestión es mala. A pesar de que, claro que sale a la luz, pero ellos no quieren tematizarlo porque sería echar más leña al fuego. Sería mostrar los problemas de su gestión. Y, en ese sentido, ellos prefieren hablar de su conflicto interno, que se desgaste Evo Morales con Luis Arce Catacora, porque no sé hasta qué punto ahora, en estos desgastes, si se desgasta realmente el partido como tal, frente al establishment político, o si se desgasta entre dos líderes. Porque antes veíamos un conflicto mayor, veíamos un conflicto entre alas, y estaba el vicepresidente también metido. De vez en cuando se escuchaban a otros líderes. Pero, hoy por hoy, el conflicto se ve claramente entre Luis Arce Catacora y Evo Morales. Es decir, por la cabeza del partido y por el candidato a presidente en el 2025. Entonces, yo sería más cauto ahí. Yo creo que les preocupan los problemas nacionales, pero en su comunicación política, ellos están haciendo de cuenta que no. Están invisibilizando estos problemas y poniendo todos los reflectores en un conflicto, digamos que pequeño, que vendría a ser quien es el líder del partido 2025. Además que es una cosa, digamos, fatua, ¿no? ¿Cuánto falta para 2025? Entonces, es una cortina de humo. Y ahora la gente, ¿en qué queda la gente? Porque aquí la gente quiere censo y nadie le tira pelota. Ahora, salen los del gobierno y dicen, ah, qué bien que están yendo a un cabildo, pero va a ser el 2024. Y la gente quiere otra cosa. Yo aquí me voy a agarrar a lo que dice Gary siempre. La gente en este país vive postergada. Primero está el conflicto de poder político. Están todas estas pugnas, ¿no? Antes que lo que pide la sociedad civil. Entonces, y este país vive de eso, ¿no? La historia de Bolivia se basa en esa postergación del ciudadano y va a continuar siendo así. El ciudadano solamente, al ciudadano solo se le atienden sus necesidades cuando de verdad ya no da más, cuando ya se da cuenta el sistema político que no puede continuar gobernando si no atiende sus necesidades. Y yo creo que ese es un problema del Estado boliviano desde su nacimiento y es una pena. Es una pena porque si los gobiernos en todos sus niveles gobernaran al lado de la sociedad civil, escuchando las necesidades, este país progresaría mucho más y no nos quedaríamos en las pugnas de poder que poco nos traen, poco o nada. Guillermo, primero es un privilegio escucharte, pero te hago una consulta desde lo que me quedó dando vueltas. Si se había instalado el conflicto del MAS entre dos líderes que no vaya a resentir a la tienda política. Yo tengo mi visión sobre el tema porque creo que hay actores que también van... Si bien es cierto, la última de la marcha... ¿Cuándo fue la concentración del MAS en San Francisco? Hace dos semanas ya, ¿no? De la concentración del San Francisco para acá, creo que ha abandonado la estrategia Morales. Porque a mí me parece que Morales es... ...incontrolable cuando está frente a una masa o frente a un micrófono. Es decir, no tiene continencia, es incontinente verbal. Ese sería el concepto. O sea, se le sale la estrategia, se le sale por ese afán de mando, por un montón de cosas. A mí me parece que aquí hay actores que están... O sea, sale Romero en un momento a atacar al gobierno dentro de la estrategia. Contesta... No contesta el ministro. Hay una... Responde alguien. Luego vuelve a aparecer el diputado que aparece siempre a favor de... Cuellar. Vuelve a aparecer Cuellar y se va construyendo ese escenario entre los... Todavía no pelean los generales, por decirlo de alguna manera. Luego ya aparece después de la marcha Evo Morales disparándole a la organización de la marcha, a la falta de liderazgo, a que él tuvo que organizar las cosas para que marchen bien, etcétera, etcétera. Luego viene una reacción en contra del ministro de... Obras públicas. Luego viene lo del celular, donde lo acusa al ministro. El ministro le responde como responde el que tiene un cargo al que no tiene nada. Le responde como un militante. Cada uno debe saber por lo que tiene en su teléfono. O sea, la respuesta es muy... Lo ningunea, pero muy bien, digamos. O sea, muy, muy, muy... Yo estoy muy alto, vota muy bajo. Eso es lo que le dice en otra palabra. Luego viene lo del reclamo ya público de frente al presidente, con gafas puestas, donde le dice, no me sacan en el 7. Y el presidente le dice, salí. Pero no salí en esta señal, salí en esta otra. O sea, menudencias. Luego se viraliza una imagen que para mí ese es el mensaje del gobierno a Evo Morales. Donde una señora con otra señora se acercan a entregarle un pescau. Él está por subir a su auto un pescau frito. Y le dice, tienes que comer, tienes que comer, tienes que... Pero me estoy yendo, le dice él. Tienes que comer, tienes que... Bueno, voy a probar un poquito. Y prueba. ¿Te gustó o te gustó? Lo mismo que le construían a Evo. La misma escena que le construían a Evo cada vez que se acercaban a entregarle comida, ¿no? Él nunca quería, siempre terminaba comiendo, sí, pero nunca quería. Y era la insistencia de la gente era la que lo hacía comer. El mismo relato, digamos, gráfico. Yo creo que el conflicto del MAS va más allá de los dos líderes. ¿Por qué te argumento todo esto? Porque a mí me parece que en este instante se va a repetir la historia del MNR. No solamente entre Evo y Arce Catacora, sino algunas otras escenas. Porque cuando... Ayer dice que son varios los traicionados ya Evo, ¿no? Evo suma equipo. Lo pone a Loza... Sí, a los del Chaparri. Y lo pone a Andrónico. Lo pone a los del Chaparri. Solo faltaría que Andrónico diga no, a mí no me persigue. Para que ahí veamos el otro rasgo del liderazgo, del otro liderazgo interno que también quiere su protagonismo en la Liga Mayor, digamos. Entonces, yo creo que no se sintetiza a simplemente el conflicto entre dos titanes y se va a quedar inmaculado el movimiento. Yo creo que el movimiento se cae. Ahora, desde estos elementos te hago la consulta. ¿Cuánto implica para la gente este conflicto? ¿Cuánto en realidad? Porque muchas veces son los medios y los propios partidos políticos los que ponen los temas en vigencia y no son los grandes temas del país. ¿Y cuánto puede afectar? Cada vez se desmorona el hecho del atentado en la Argentina. Cada vez suena más falso el atentado y más creado. Le están sacando una recopilación de mentiras a Cristina permanentemente en los medios. Mintió aquí, mintió aquí, mintió aquí, mintió aquí. Ya sí se autoatentó, que no está fuera del marco, aquí se autoatentó el alcalde y sale a hacerse lopa con eso todo el tiempo. Y el revés político de la izquierda en Chile ayer. Porque perdió la Constitución. No van a haber cambios en la Constitución, ¿no? No. No la aprobó, y además abrumadora la diferencia, no la aprobó el pueblo chileno después de que el pueblo chileno pidió ir a un referéndum y el pueblo chileno quería una transformación de su Constitución en apariencia por ese cuadro de hace dos años. Giraron a la izquierda en el gobierno, una izquierda mucho más radical y folclórica que la de Bachelet, pero no va a haber Constitución. Entonces, la izquierda internacional, que es la que opera en todas partes, este es un plan continental, ¿cómo se ve después de todo esto que te he narrado? Solamente para entregarte los elementos y saber tu análisis. Porque a mí me parece que al fin de cuentas lo que nos tiene que importar a nosotros es cuánto repercute todo esto en nosotros. La economía se cae, no tenemos gas, el diésel está escaso. Estamos entrando a un proceso de crisis real, no de amago de crisis. Y me parece que ya los recursos del narcotráfico no van a disimularnos el momento como nos lo vienen disimulando. Cada día viene un cantante, viene un actor, viene una cosa, inventan una alfombra roja, verde, azul, un montón de cosas que en realidad nos distraen del eje temático real. En todo este contexto, ¿qué crees que pueda suceder en un mediano plazo, seis, nueve meses, y en el transcurso de lo que le quedan a las gestiones todavía? Primero que nada, creo que el tema del movimiento al socialismo, como lo describiste, es muy acertado, porque el problema, por supuesto, que viene de diferentes alas o de diferentes, digamos, pequeños grupos de poder que se han instalado dentro del movimiento al socialismo. Yo siempre he hecho esta paralela con el MNR porque me parece un caso similar por tratarse de un partido que apela a lo nacional popular. Ahora, yo creo también que dentro del discurso del movimiento al socialismo están dándole muchos reflectores a este tema, tratando de banalizar su conflicto, porque ellos muestran unidad, pero después intentan mostrar que siguen habiendo conflictos, pero digamos que intentan democratizar su conflicto, hacerlo parecer democrático. Ahora, con todos los problemas que está pasando el país, lo mejor, lo mejor siempre para una gestión política va a ser invisibilizar los problemas, hablar de otra cosa, que se hable de otra cosa, incluso si es picante, como es el tema del movimiento al socialismo, pero que no se hable de lo real, que no se hable de los problemas que tenemos en economía, de los problemas que hay con los cocaleros, de los problemas que hay en Tarija, que no se hable de nada de eso o lo menos posible. Luego, con lo que mencionabas del revés a la izquierda latinoamericana aquí, para el socialismo del siglo XXI, yo no sé, por ejemplo, si lo de Chile se va a tener repercusiones grandes en nuestro país, por supuesto que para los chilenos es un revés gigante, porque ellos mismos han votado con casi el 70% que quieren una nueva constitución o en todo caso enmiendas a la constitución de Pinochet. Y no aprueban las enmiendas después. Pero no aprueban las enmiendas porque se da en un proceso poco transparente, poco creíble y donde las enmiendas que se han hecho o mejor dicho, los nuevos artículos que se han formulado no están acorde realmente a lo que el pueblo quiere. Entonces, eso nos muestra una madurez creo del pueblo chileno también, porque una cosa es querer cambio pero no necesariamente a toda costa y como vengan. Ahora, lo que hablábamos con César Alberto, el socialismo del siglo XXI por supuesto que se ve debilitado por este revés. Lo que no sabemos es cómo se va a rearticular dentro de Chile primeramente será para un nuevo proceso constituyente o para hacer enmiendas y no sabemos si esto tiene realmente una consecuencia para nuestro país porque incluso podría decir la gestión del MAS, el movimiento del socialismo con Luis Arce o con Evo Morales alejarse de Chile como toda la vida lo han hecho. Chile es amigo cuando está la izquierda muy poderosa pero cuando la izquierda pierde Chile es nuestro enemigo lo fue de toda la vida nos robó el mar y entramos en ese discurso de siempre en esa comunicación política entonces yo sería bastante cauto con esto y respecto a la pregunta de hacer un pronóstico de unos 6 a 9 meses de que cómo se van a mover las fichas sin duda alguna el socialismo del siglo XXI está debilitado y va a buscar rearticularse de todas las formas posibles aquí en Bolivia se va a continuar con esta política de invisibilización de los problemas y de postergación del ciudadano pero yo creo que en algún momento como bien lo mencionabas Gary no los los hechos la realidad habla por sí sola y en algún momento el ciudadano la sociedad civil va a apuntar a estos hechos con tanta fuerza que el gobierno va a tener que prestar atención a los problemas reales de la gente y buscar soluciones sean correctas o incorrectas sus soluciones no lo sabemos pero que van a tener que abordar los problemas de forma de frente eso no me queda ninguna duda porque los problemas se van haciendo cada vez más pesados te hago una consulta ahora desde lo regional nosotros tenemos un septiembre distinto hay una es decir llama la atención las voces discordantes con la postura en el tema del censo con la postura de hacer un cabildo y a mi me llama la atención que la gente quería un paro cívico es decir la realidad de las voces de la gente contrasta con lo que ha dicho el gobierno y con lo que se ha señalado en la interna cruceña que tiene que ver más con una postura empresarial que con una postura de reivindicaciones pero la gente va por las reivindicaciones a mi me ha llamado la atención nosotros abrimos el micrófono el otro día acá recibimos como no sé 12, 15 mensajes de audio y no sé cuántos de texto más lo que dijeron en las redes sociales es una cosa increíble el porcentaje obviamente es una muestra chica pero el porcentaje de gente de acuerdo con el cabildo muy lejos lo veía sin embargo pero decían debíamos hacer un paro cívico intermedio o sea la gente que está en un pie muy contrario a lo que inclusive la dirigencia departamental está observando me parece que hay una desconexión ahí ese es un elemento el otro elemento que te planteo es nosotros entramos a un septiembre donde en apariencia dentro de lo oficial y dentro de la mayoría de la gente no tiene piso el presidente del estado no tiene donde asentar está sin piso donde vaya va a tener un conflicto salvo que él cree un escenario con gente afín para que sea un escenario seguro y él pueda ser aplaudido él puede venir a ofrecer una calle de oro en Santa Cruz puede venir a ofrecer techarla y ponerle aire del octavo anillo a octavo anillo puede pero la gente tiene un tema a hoy que tiene que ver con el censo sí pero más que eso tiene que ver con el masismo y tenemos un elemento acá mentiroso total que permanentemente intenta disimular ahora de qué se va a disfrazar ya que la posición es hacer el 2024 el censo cuál será la posición del alcalde el alcalde le va a brindar un piso ese piso al presidente el presidente va a discursar de los actos del alcalde todo este escenario en oxígeno político no vamos a gestiones oxígeno político qué nos marca oxígeno no sé si van a conseguir porque el alcalde tiene una gestión y digamos una gestión en el plano administrativo pero también políticamente muy desgastada a diferencia de otras poblaciones en nuestro departamento digamos la guardia que el mas ha conseguido un voto importante creo que no ha ganado pero tiene un voto importante y eso refleja que el mas tiene cierto poder en Santa Cruz la no San Javier el mas y también la guardia según los últimos datos según los últimos datos poquitos pero eso muestra que el mas tiene un voto importante en el departamento cruceño pero eso también está sujeto primero a la gestión administrativa en este caso Johnny Fernández si él le va a dar el piso a Luis Arce no sé si está en la mejor posición bueno será con los gremiales y los transportistas pero en la clase media el grueso de la población de la ciudad de Santa Cruz va a desaprobar completamente ese piso que le puede dar Johnny Fernández ahora yo yo veo esto con desde un aspecto bastante crítico la cuestión sobre todo del censo porque por supuesto la sociedad civil está está empecinada y con justa razón de que el censo debería hacerse el 2023 y nosotros hemos caído en lo que el el estado central nos habla de la politización esta es una una lucha completamente de la sociedad civil es una lucha cívica no es una lucha política y en el momento en que nuestros líderes políticos han entrado en la competencia en la pelea por el censo hemos perdido mucha credibilidad y yo la verdad que espero que en este cabildo los políticos se hagan a un lado y tomen las riendas de la sociedad civil para que el estado central entienda que el mensaje no viene de Luis Fernando Camacho no viene de Gary Añez no viene de ahí viene de la sociedad civil es el ciudadano en su casa que no tiene nada que perder que lo único que quiere es progreso es información para poder desarrollar una mejor vida en conjunto con sus conciudadanos entonces parto desde ahí para 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 apuntar que el movimiento socialismo tiene un problema grande aquí en Santa Cruz porque cuando la sociedad civil tiene el problema a pesar de que se ha instrumentalizado por otros políticos no hay vuelta atrás no hay no hay forma de comunicar políticamente que haga que Luis Arce se vaya a sentir cómodo aquí es como decía él va a ir con quien se sienta cómodo pero no se va a sentir cómodo nunca siempre van a haber infiltrados siempre va a haber gente que le va a decir en su cara porque sobre todo algo que caracteriza a los cruceños y es que nosotros decimos las cosas en las caras y sobre todo cuando se trata de nuestras reivindicaciones y creo que el presidente Luis Arce venga y vaya donde vaya no va a poder escapar de las de las voces cruceñas pidiéndole censo porque no es una cuestión del movimiento al socialismo no incluso los mismos votantes o simpatizantes del movimiento al socialismo en esta región quieren censo el 2023 porque conocen la importancia del censo algo más al politólogo bueno creo que hemos hablado de hasta una más una más perdón claro vos estás viviendo en Alemania y brindando una asesoría en ese país ahora desde esa visión a mí me llama mucho la atención la reconstrucción alemana post guerra y me llama mucho la atención el plan Marshall la lógica de olvidarse de todo desarrollar un plan pedir el auxilio a quienes debes pedirlo y desde ahí reencauzar un país destruido y construir una potencia o sea lo de los alemanes llama mucho la atención hay otros ejemplos hoy en el mundo del caso Singapur hay muchos para ver que se transformaron en 20 25 años hicieron una transformación ¿por qué veo esto? porque yo creo que nosotros debemos pensar en que somos capaces de transformar el gran problema que tiene Bolivia es que nosotros que tenemos hartos capos hay harta gente capaz y vos por ejemplo asesorás en Alemania o sea perdón por ponerte el ejemplo pero el punto es que es como que el boliviano dice ah no pero eso sucede en Alemania no esos son los gringos mucha dosis los brasileños no va a pasar nada con los gauchos esos los gauchos son capos se caen se levantan se caen se levantan todos lo miramos todos aplaudimos todos los buenos ejemplos de afuera y no nos damos cuenta que nosotros somos capaces de transformar si vos me podés sintetizar de alguna manera ese proceso del plan Marshall para la Alemania de hoy es decir tenían destruidos aparte destruidos y odiados por el planeta y se reconstruyeron y hoy si bien es cierto siguen odios eternos que no van a cambiar contra la Alemania pero también hay una admiración por lo que han logrado tras semejante impacto de la segunda guerra mundial desde el plan Marshall como como lo como podemos no un plan Marshall podría ser no importa pero lo que fuese que se llame este como pudiésemos nosotros primero que es eso para que la gente lo entienda y la segunda parte de tu respuesta por favor como pudiésemos nosotros hacer algo así en algún momento en algún momento cerrar la puerta y empezar a construir valga el concepto la reconstrucción las dos preguntas las voy a responder sintetizándola en una sola haciendo un paralelo sobre todo porque nosotros tenemos ejemplos de desarrollo sobre todo en el departamento cruceño que que diría yo tienen se puede hacer cierta analogía primero el luego del plan Marshall Alemania tiene un proyecto político que fue más allá de todas las cuestiones ideológicas era un proyecto político de reconstrucción de una nación y sobre todo con una visión a futuro y o sea no cortoplacista no de pugna de poder que es lo que nos ocurre a nosotros aquí era se trataba del pan de cada día porque no había nada Alemania estaba completamente destruida y en ese marco las fuerzas políticas se unieron se unieron en pro del país y buscaron los consensos necesarios de manera democrática para llevar adelante el país creo que eso es algo que en lo que nosotros fallamos en lo que falla Latinoamérica en general y Bolivia en el marco específico que no podemos encontrar consensos más allá de lo ideológico que nos lleven hacia adelante la pugna de poder es más grande que la solución de los problemas eso por un lado ahora me encantaría hacer una analogía porque en Santa Cruz nosotros hemos tenido en el comité de obras públicas como era antes había un proyecto de desarrollo cruceño que se hacía a través de las mejores cabezas que habían en este departamento de los mejores cerebros los mejores cerebros trabajaban en un proyecto que era discutido en la opinión pública que digamos tenía cierto consenso no democrático en las urnas porque no nos lo permitía siquiera el estado central si no nos permitía ni tener el prefecto el prefecto era puesto a dedo imagínense pero la sociedad civil estaba de acuerdo con este proyecto de desarrollo que tenía el departamento cruceño y en el caso de Alemania es muy interesante porque se dio un proyecto de desarrollo que ellos si tuvieron la oportunidad política de hacerlo democráticamente a través de la elección y con todos los mecanismos democráticos pero donde la sociedad civil dijo bueno este es el camino que nos hemos trazado y ahora necesitamos a las mejores mentes de nuestro país que lleven adelante este proyecto y nosotros como sociedad civil vamos a dar nuestro apoyo siempre y cuando esté dentro del marco democrático que creo que luego de dos guerras tan devastadoras no queda duda Alemania es un país profundamente democrático y eso yo lo experimento todos los días en mi trabajo es una cosa fascinante la democracia interna dentro de los partidos y dentro del funcionamiento político y creo que eso es algo que nos falta mientras más democracia haya mejores consensos vamos a encontrar en Bolivia y vamos a hablar de las cosas que de verdad nos importan y vamos a poder elaborar proyectos a largo plazo como en algún momento se elaboró aquí en Santa Cruz el problema está en las pugnas políticas cuando la política gira en torno al poder y solamente al poder porque no nos vamos a decir que no hay poder en todos lados se pelea el poder esa es una digamos una constante dentro de la política pero cuando solo se trata del poder y no hay proyecto por detrás los países no progresan y creo que Bolivia en general tiene que tiene que volver y recordar esos años donde donde Santa Cruz reunía a las mejores cabezas de este país en pro de su desarrollo sin postura política y más allá de las ideologías y yo espero de todo corazón que en algún momento podamos como bolivianos encontrar consensos democráticos para progresar